Ingresá a primer año, Escuela Comercial, Escuela Técnica, Escuela El Huerto, Santa Bárbara y Cristo Rey. Los horarios de atención, de 8 a 12 horas y de 14 a 18 horas, en Alberti, esquina Bustamante, número 198 del Barrio Centro. Y también nos podés encontrar en la Avenida Santa Fe, número 777 del Barrio Santa Ana. Teléfonos 4913-436-4916-695-4915-102. Instituto Ara General Belgrano, Ciudad Perico. Con patrulleros y más policías no se combate la inseguridad. Ataquemos las causas, pobreza, desigualdad, justicia y oportunidades. Con el trabajo y la justicia social se destruye el delito. Miguel Ángel Tito, Senador. Estela Samar, Diputada Nacional. Lista 505C. El peronismo vuelve. Frente Justicialista. Lista 505C. El peronismo vuelve. Frente Justicialista. Tienen ustedes muy buenas tardes. La primera edición de Perico TV Noticias a través de la frecuencia por aire, Canal 5. Y también a través de Facebook, a través de lo que es Facebook y YouTube. También en la frecuencia de la 100.3 Radio Independencia. Y la 95.7 de Radio Ciudad. Comenzamos acá nuestra labor. La temperatura actual en este momento en la ciudad de Perico y a su alrededor es 15 grados dos décimas. Sensación térmica está llegando a los 17 grados. El porcentaje de la humedad llega al 44%. Para la jornada del día de hoy se espera una máxima de 20 grados y una mínima de 12 grados para lo que resta de la jornada. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas tardes. Y a partir de este momento vamos a comenzar a dar parte de las noticias de lo que ha sido la jornada del día de ayer. En lo que ha sido los fetejos en honor a la Pachamama. El tema sobre el tema no habla la diputada nacional Alejandra Martínez y la concejal María José Pintos. Por supuesto, cómo no hacerlo en la capital provincial de la Pachamama, como es Jujuy. Nuestra provincia que fue declarada así por el Congreso de la Nación. Un proyecto de ley presentado por el entonces senador Gerardo Morales. Es hoy gobernador de la provincia. La Pachamama para nosotros tiene un enorme significado. Nos obliga a proteger a la tierra, a cuidarla, a respetarla. Para que ella nos devuelva progreso, buenos cultivos, buena cosecha. Entonces, cómo no hacerlo. Comentarles que la Pachamama es venerada en toda nuestra provincia, en cada rincón. Y que esa declaración que fue realizada por el Congreso de la Nación. Tiene que ver con una decisión del gobierno de nuestra provincia. En todas las políticas públicas, tener siempre presente el concepto Pachamama. Que significa tierra, que significa cuidado del ambiente. Y por eso me parece que está muy bien todas las decisiones que se van tomando. No solo en todo lo que tiene que ver con difundir nuestras riquezas paisajísticas, nuestras costumbres ancestrales también, sino fundamentalmente tomar decisiones como, por ejemplo, un gran parque de energía fotovoltaica. Eso también es cuidar nuestro ambiente, es cuidar nuestra tierra, es respetarla. No solamente en esta celebración maravillosa, sino en lo concreto y en lo cotidiano. Bueno, también estamos con la concejal María José Pinto, ¿no? También, bueno, también festejando, challando un poco lo que es esta Feria Mayorista. Así es, acompañando a los feriantes que trabajan acá, muchas familias. Un lugar emblemático en relación a lo que se está celebrando el día de hoy, que es el agradecimiento a la Madre Tierra por todo lo que nos brinda. Y también pedirle y esperar que sea un nuevo año productivo también, ¿no? En este lugar donde muchas familias trabajan y tiene que ver justamente con la tierra, porque este es un mercado frutio-hortícola, ¿no? Así es que, bueno, acompañando a todas las familias que están hoy presentes. Y, por supuesto, agradeciendo a la Madre Tierra. Y también en consonancia con lo dispuesto por el gobierno de la provincia, que es el cuidado de nuestro planeta con todo lo que se ha implementado a nivel provincial, la energía, con todo lo que se tiene previsto desde distintos programas, como el programa Girsu también, que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente. Así es que es un día muy importante y hay que difundirlo y hay que invitar a las personas y a las familias a que puedan sumarse, porque tiene que ver con nuestra cultura, con la identidad de los jujeños. Bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, así estuvieron todos los fetejos. Ya vamos a volver más sobre el tema, porque también ahí me da declaraciones sobre lo que tiene que ver con los fetejos de la Madre Tierra acá en la Feria Frutio-Hortícolas del Norte. Vamos a ir con la otra feria, donde, bueno, Amalia Roja, quien es candidata para ser referente de la Feria Minorista de la Lista Naranja. Sobre el tema nos habló ella. Sí, se han presentado dos listas. Bueno, nosotros vamos con la Lista Naranja y, bueno, también hacerles saber a todos los socios para que sepan quiénes son los que integran mi lista, ¿no? Bueno, estoy yo como presidente. Amalia Rojas, vicepresidente Kevin Freddy Pimentel, secretario Sergio Fabián Vicente, prosecretario Arminda Lama, tesorero Lidia Balcázar, tesorera, felicidad Beatriz Prudencio, vocales titulares, tenemos a Tedosa Ramos, Darío César Rinka, Genoveva Angélica Urzagasti, vocales suplentes, Sonia Esther Cruz Castro, Santo Luis Rojas, Zulema Jaya, Revisores de Cuenta Andrés Llano y Angélica Urzagasti. Y, bueno, somos los nuevos integrantes de esta lista naranja y, bueno, seguir trabajando para el bien de la feria, para que progrese la feria. Tenemos que pensar en grande, tenemos un proyecto, ya lo filmaste. Y, bueno, mostrarle a la gente que queremos avanzar. Y después se seguirán con las naves, lo que es la Líbano, lo que es el sector A. Tenemos que tener unos buenos desagües, pensar en un buen futuro, dejarse de pelear. Lamentablemente, la lista opositora, han sido presidentes en su momento, han renunciado a su cargo por beneficios políticos. Y también está una señora que me agredió físicamente en mi gestión. Es muy lamentable eso. Si empezamos con gente de ese nivel, que es agresivo, entonces, ¿qué podemos esperar para nuestra institución? Bueno, ¿cómo responden los socios a esto? Sabemos que ellos tenían que pagar una cota. Bueno, ¿cómo han respondido a eso? Sí, han pagado la cuota societaria por un error de la secretaria. Bueno, no se le ha integrado cuatro personas, pero bueno, vamos a ver que se regularice toda esa situación para el bien de todos. Todos tenemos el derecho a voz y a voto. Y, bueno, el padrón ya está disponible. Son 174 más los cuatro que falta agregar. Serían 178 socios activos con el derecho a voz y a voto. Y, bueno, será para el 9 de agosto. Bueno, seguramente, como bien le dijiste vos, hay muchos proyectos de esta comisión. Seguramente, bueno, los socios irán a ver cuál propuesta será mejor, bueno, para que siga con el mandato. Sí, esperar que el socio mire bien a la hora de ir a votar. Bueno, nosotros queremos seguir trabajando. Es más que visible. Se hizo la construcción, obviamente con la mano de obra del municipio, pero todo se pagó con los mismos ingresos del mismo sanitario. Y es una gran obra, es un gran avance. Podemos seguir creciendo como institución. Y queremos el mejor para brindarle a nuestros clientes, ¿no? Porque hay mucha gente que viene desde afuera. Entonces, todo eso es para nuestros clientes. Brindarle lo mejor, porque gracias a ellos estamos dentro de la feria. Y, bueno, dejarse de pelear para que nosotros sigamos creciendo. No le demos lugar a otra gente que, la verdad, es lamentable. O sea, no podemos. Si han dejado su cargo en su momento, no le interesó la institución. Gente que agrede físicamente al presidente que está en su cargo también no me parece bueno. Bueno, bien, en este primero de agosto, seguramente, bueno, ya con el saumerio, con todas esas cosas. ¿Ustedes qué van a estar haciendo en este momento? La comisión nunca ha hecho este tipo de cosas, como ser el primero de agosto de La Chaya. Sí pensamos ahumar los nuevos sanitarios. Vamos a reunir a la gente. No hoy, justamente, pero, bueno, estamos pensando en estos días invitar al feriante para que acceda a mirar los nuevos sanitarios. Para ver, que vean ellos, ¿no? Que se saquen la duda de cómo es la construcción. Y, bueno, para que sigamos avanzando. Challarlo, sí, lo vamos a hacer, vamos a sahumar. Y también, sí, hay gente que está acostumbrada a hacerlo el primero de agosto. Tenemos muchos vecinos que lo hacen y muchos también que no lo hacen. Pero, bueno, hay que respetar su religión, ¿no? Estuvo hablando con nosotros la señora Amelia Rojas. Y ahora nos vamos con la voz que tiene que ver con la Junta Electoral sobre el tema de lo que va a ser las elecciones para el próximo 9 de agosto. Nos habla Ana María García, que pertenece, reiteramos, a la Junta Electoral de lo que es la Feria Minorista. Sí, por supuesto, ya han presentado el domingo 30. Ha sido presentación de listas hasta las 8. Y se presentaron dos listas. La lista verde y la lista naranja. Solamente dos listas se presentaron, ¿no? Sí, dos listas nada más. Bueno, ¿cómo están en orden estas listas? Sí, hasta el momento estamos viendo unas pequeñas observaciones que tienen que hacer nada más, pero después dentro de todo está bien. Bueno, ¿cómo va a ser el proceso de la elección para el día 9? Y para el día 9 empezaríamos acá, ¿cómo es? Creo que empieza a las 2 de la tarde, empiezan las elecciones. A las 11 empieza la aprobación de los balances. ¿Ahí van a ser la presentación del balance? Sí, a las 11 de la mañana empezaría. En realidad, con la presentación de los balances y se va a votación, si se aprueba o no se aprueba. Y después pasaríamos a las 2 de la tarde, empezaría las elecciones. Y en cuanto a los socios, ¿siguen habilitados para poder pagar la cota, para poder participar en estas elecciones? Sí, el socio empadronado tiene todo el derecho de pagar. Ahora está en la comisión de cobrar. ¿Se sabe ya cuántos socios han pagado para poder participar en estas elecciones? No, porque tenemos dos padrones, el anterior y ahora otro, que siguen siendo provisorios. Al final lo vamos a hacer nosotros, la junta, al último, porque se tienen que terminar de poner al día los socios que faltan empadronados. O sea, hay una confusión. El periodo de empadronamiento ya terminó, pero los socios empadronados, que ya estaban empadronados desde abril, de donde fue la asamblea del 28 de abril, ahora tienen todo el derecho para pagar, para regularizarse en su cuota social. Ahora, bueno, cada uno va a exigir sus derechos como les corresponde. Bueno, ustedes lo van a estar viendo, van a estar fiscalizando todo eso, para que estas elecciones salgan lo más transparente posible. Sí, por supuesto, nosotros, mientras sea el bien de la institución y para el socio, nosotros vamos a estar ahí al servicio de ellos. Bueno, ahí tuvimos las declaraciones entonces de Ana María García, quien es la persona que va a estar y que pertenece justamente a lo que es la junta electoral de lo que va a ser para el día 9 las elecciones acá en Feria Mayorista. Seguimos con más noticias y con los festejos de lo que ha sido en la jornada del día de ayer del tema de la Pachamama en Feria Mayorista. Nos habló el secretario, perdón, el director de Cultura, David Aguirre, también nos habló Rolando Tejerina, sobre el tema de lo que tiene que ver con la Pachamama. Y el señor también de la Secretaría de Turismo y de Cultura también, el señor Alcide Bejarano. Así es, bueno, estamos en esta fecha importante que tiene que ver con la fiesta de la Pachamama. Mucha gente, nosotros también de nuestro lugar, del municipio, también aquí también aportando, estando presente aquí en Feria Mayorista. Agradecer a la invitación también que siempre hace la gente de la comisión. Y nosotros de nuestro lugar también, con las diferentes áreas del municipio, trabajando también todo lo que tiene que ver con la puesta en escena. Y bueno, invitamos a la gente que se pueda llegar. Hoy va a haber una linda fiesta, está Boli Campero, está La Fórmula, está César de Sudupro, felicidad. Recién estaba Fortunato Ramos, así que bueno, Mamá Pacha. Así que la gente que se pueda llegar hasta el lugar. Y nosotros, bueno, de nuestro lugar, tratando de trabajar para fortalecer todo lo que tenga que ver con la parte cultural. La fiesta de la Pachamama es algo muy importante y sobre todo que caracteriza a todos los periqueños porque aquí en Perico es la fiesta provincial de la Pachamama. Bueno, Alcide, ¿qué se le pide en este tiempo de la Pachamama? Gabriel, muy buenos días a vos, a la amable audiencia. Sin duda que nuestro pedido siempre está basado en la productividad. No nos olvidemos que esta ciudad obedece casualmente o sea, formado en base a la producción. No nos olvidemos de los recursos como el tabaco, como la caña de azúcar, como la frutilla, las flores, las hortalizas. Y esto es producto casualmente de todas estas cosas que nos da la madre tierra, nuestra Pachamama. Así que deseamos que siempre ilumine a la comunidad de Perico, que le brinde protección, como así también protección a todo lo que es la parte económica, ya que es pilar fundamental para que todas las familias argentinas puedan subsistir. También quiero invitar a toda aquella gente que nos visita, gente de Tucumán, Salta, Formosa, Buenos Aires, Santa Fe y otras provincias del litoral que nos visitan diariamente porque no nos olvidemos que está bien que la feria funcione el lunes, miércoles y viernes, pero también nos visitan martes, jueves, sábado. Esto es un mundo de gente cuando Ciudad Perico hace esos preparativos comerciales donde todo el comercio formal e informal hacen realmente mérito y el beneficio sin duda es para la comunidad de Perico. Bien, Rolo, también acompañándonos, esto hoy día es muy especial acá en la Feria Mayorista. ¿Cómo te va, Gaby? Buen día. La verdad que uno en este mes tiene para poder brindar todo lo que la tierra nos brinda, nos da. Saludar a toda la gente, el mercado concentrador de bastos que tenemos, nuestra Feria Mayorista, a todos los que están realizando sus pachas, diferentes familias, acá en nuestra ciudad, en la provincia. El mercado este concentrador es un pilar fundamental hoy en la economía de nuestra ciudad y por eso estamos nosotros acá acompañando, participando y poniéndole todo lo que hay que poner para que esto siga en crecimiento. Yo, como digo, muchas veces renegamos por entrar y salir acá de nuestra ciudad, que se demora mucho, pero por suerte se demora, ¿no? Sería muy diferente si no existiría esta feria y la cantidad de desempleo que habría. Entonces, hay que agradecer y darle todos los tributos que corresponden. Bien, muchísimas gracias. Gracias a vos. Vamos a marcar la primera pausa comercial, ya volvemos en minutos. Quiero mandar un saludo a Perico TV, canal 5 de aire, que pronto va a estar precisamente en todos los hogares de aquellos que quieran ver este canal. Un saludo muy grande y que tengan el éxito que tiene tener un canal precisamente de televisión. Bueno, amigos, para Perico TV, un emprendimiento joven, nuevo, mucha suerte y espero que pronto estén al aire. Tenemos un nuevo emprendimiento en Perico, que es Perico TV, canal 5, que solo hay que poner la antena clásica para sintonizar el canal 7, lo mismo nos sirve para sintonizar el canal 5. Así que, muy bueno para tener mayor información, variedad de películas, seguramente nos va a servir. ¿Programos? Y programas, claro. Así que, yo los felicito a la gente que ha puesto este emprendimiento y, bueno, los invito a todos los vecinos a probar, ¿por qué no? Mi nombre es Nancy y quiero mandar un saludo a Perico TV, canal 5, en este emprendimiento que están haciendo y que les vaya muy bien en su proyecto. Y, bueno, y que sea para siempre. Bueno, acá mandamos un saludo para Perico TV, de parte del Club Patino Periquito, en el nuevo emprendimiento, y que tengan mucho éxito y gracias. Bueno, quisiera mandar un saludo para Perico TV, en este nuevo emprendimiento, ojalá que les vaya bien, desean la mejor de la suerte, de parte de las juristas de fútbol Los Piojitos, y que sigan así, ¿no? Apoyando al deporte y a todos. Así que, felicitaciones desde ya, ¿no? Perico TV, canal 5. Un saludo y allá estamos. Y estaré comprando yo la antenita para poner en mi casa, para verlos a ustedes y ver los programas. Pienso que si va a ver folclore, va a estar muy bueno. Ahora podés escuchar lo mejor. Nueva programación, nueva frecuencia. 100.3 Radio Independencia, para todo el departamento. 100.3 Independencia, una radio que crece. En Jujuy necesitamos un hospital de alta complejidad y un verdadero plan de salud. El bien más preciado de la vida es la salud. Los jujeños debemos lograrlo. Miguel Ángel Ticto, senador. Estela Samar, diputada nacional. Lista 505C. El peronismo vuelve. Frente Justicialista. Lista 505C. Instituto Ara General Villano. Asegura tu futuro. Ingresando a las siguientes fuerzas. Armada, Ejército, Gendarmería, Policía, Benefectura, Fuerza Aérea, Liceo, Policía Federal. También preparamos las asignaturas de Lengua, Matemática, Física, Química, Historia, Geografía. Ingresá a primer año. Escuela Comercial. Escuela Técnica. Escuela El Huerto, Santa Bárbara y Cristo Rey. Los horarios de atención de 8 a 12 horas y de 14 a 18 horas en Alberdi, esquina Bustamante, número 198 del Barrio Centro. Y también nos podés encontrar en Avenida Santa Fe, número 777 del Barrio Santa Ana. Teléfonos 4913-436-4916-695-4915-102. Instituto Ara General Belgrano, Ciudad Perico. Con patrulleros y más policías no se combate la inseguridad. Ataquemos las causas, pobreza, desigualdad, justicia y oportunidad. Con el trabajo y la justicia social se destruye el delito. Miguel Ángel Tito, senador. Estela Samar, diputada nacional. Lista 505C. El peronismo vuelve. Frente justicialista. Seguimos con más informaciones. Vamos a reiterar, la temperatura actual en este momento es de 15 grados dos décimas. Sensación térmica, 17 grados. El porcentaje de la humedad del 44%. La máxima para hoy se espera un 20 grados. Datos del Servicio Meteorológico Nacional. Seguimos con más en noticias y ahora vamos a referirnos también con lo que ha sido en la jornada del día de ayer. Y sobre el tema no habla nada menos que el presidente de la cooperativa Fuerte Hortícola del Norte, Nene Ramírez. Y bueno, feliz Pachamama para todos. Hoy es un día muy especial para nosotros que somos creyentes de esto, de la Pachamama y de este ritual tan hermoso, ¿no? Que lo hacemos todos los años. Y bueno, decirle que están invitados todos y que sea un lindo día. Bueno, ¿cuáles van a ser las rutinas, bueno, Dios, de este día? ¿Cuáles van a ser las actividades? Sabemos que a las 12 ya van a estar, este, con el saumando, haciendo todo lo que es la chaya, ¿no? Bueno, como todos los años, arrancamos a las 10 y media, 11, con el ritual del saumerio, ¿no? Saumando todos los lugares del mercado, puestos de los asociados que lo desean. Y después llegamos hasta acá, hasta donde tenemos el monolito de la Pachamama. Y bueno, ahí se les da de comer a tierra, como se hace todos los años. Y después, bueno, ya el almuerzo para todos los que nos... la comida para todos los que nos visitan. Y un poco de baile. ¿Qué grupos van a ver para que la gente, bueno, pueda disfrutar también de algunos grupos musicales? Bueno, arrancamos con el maestro Fortunato Ramos, como todos los años. Viene un muchachito que es de Tucumán, Santiago Palavecino. Que es un solista que toca algo de folclore, hace unos temas. Y después tenemos la participación de Mama Pacha, también del ballet. La Fórmula, el Chupachichi y Willy Campero, que viene de Salta. Bueno, la gente seguramente va a poder pasarla bien con estas bandas, ¿no? Sabemos que esta es una fiesta, de todos modos hay que venir a divertirse, todo con tranquilidad. Y la verdad que sí, una fiesta de acá del mercado, de esta feria mayorista, o de este mercado, ¿no? Y también del pueblo de Perico. Y también invitarlo a todos, porque sobre todo es familiar, ¿no? Donde se invita a toda la familia, viene la familia de Perico, viene la familia de los feriantes. Y nos juntamos todos, lo que sí les pido a todos que haya paz, que no haya problemas. Que la gente que venga con ganas de hacer problemas, que no venga. Que venga la gente que quiera divertirse, que quiera pasarla bien, que quiera dejarle su fe a la Pachamama, ¿no? ¿Qué se le pide a la Pachamama? Y a la Pachamama, nosotros particularmente, les pedimos trabajo, salud, bienestar para todos. Y sobre todo salud, ¿no? Que nos acompañen siempre. Bueno, ahí estuvo entonces el presidente de la cooperativa Fritio Reticula del Norte, acá en la ciudad de Perico, que nos hablaba acerca de los fetejos. También se refirió acerca de estos fetejos de la Pachamama, el intendente de la ciudad de Perico, Rolando Pascual Fico Seco, que nos decía lo siguiente para TV Noticia 5, a través de Aire. Bueno, acompañado por nuestras autoridades de este mercado, Lene Ramírez, y todos los que realmente integran este consejo de administración de esta cooperativa, se preparan con mucho tiempo, ¿no?, para recibir a toda nuestra comunidad, a cada uno de los periqueños, y especialmente a la gente que nos visita también de afuera. Este lugar que nos llena de orgullo a los periqueños. Es el mercado más importante del noroeste de nuestro país y que se asentó en Perico. Y gracias al esfuerzo, al trabajo de cada uno de ellos, que les pone ganas, entusiasmo para seguir adelante. Y esto nos ha permitido convertirnos en una verdadera ciudad comercial Perico. Esto es un logro importantísimo, que muchos de nosotros, bueno, que caminamos a diario nuestra ciudad, por ahí nos parece normal y común. Pero la gente de afuera que viene ve ese potencial, ese potencial económico, ese potencial que tiene Perico para dar fuente de trabajo. Y siempre digo, yo este es un lugar sagrado, porque este lugar son muchas familias que trabajan, muchas familias que a través de todo el esfuerzo de todos los días vienen a, de alguna manera, digamos, a buscar el sustento para mantener a su familia. Y en esto debemos ser agradecidos, agradecidos por el esfuerzo de tanta gente que hace que esto sea posible, que verdaderamente a Perico lo vemos como una ciudad comercial. Y que le vamos a pedir ahora a la Pachamama que nos siga ayudando, porque queremos convertir a Perico también en una ciudad industrial. ¿Qué proyectos tiene el Parabanzadorante para la feria mayorista? Bueno, la feria va a seguir creciendo. Este mercado tiene un potencial muy grande. Tal es así que vamos a poner en marcha y le vamos a pedir a la Pachamama que podamos ampliar también este mercado para darle comodidad también a los que vienen a comprar, comodidad también a los productores, a los mismos asociados de esta feria. Así que todo ese lugar que acá donde estamos parados, inclusive fue un hueco tan igual como el que vamos a seguir rellenando y vamos a seguir, digamos, acompañando a esta comisión y a este gran mercado que tenemos los periqueños. Bueno, ahí tuvimos las declaraciones del Intendente Rolando Pascual Pico Seco y ahora sí vamos a escuchar las declaraciones del músico autor de la zona del norte, Fortunato Ramos. Bien, estamos con Fortunato Ramos. Bueno, Fortunato hoy también haciendo lo que es la chaya, este día primero de agosto, ¿no? La Pachamama es el símbolo de nuestro lugar, de nuestro hogar, de nuestra vida. Entonces hay que celebrarla, ¿por qué no? Hoy y todos los días de la vida. Porque hay que cuidar la tierra, no hay que destruirla, hay que cultivarla. Todo sanamente, sin contaminarla, en todo sentido. Pero de todas maneras, para los amigos que trabajan casualmente con la tierra, mi saludo especial en este día que estamos celebrando nuestra madre tierra, nuestra Pachamama. ¿Qué se les pide a la Pachamama? Rogarle salud, rogarle que no sea destruida en ningún momento y cuidarla esencialmente. Más que nada, la decisión del hombre es cuidar nuestro hogar por siempre. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Seguimos con más informaciones, bueno, las palabras de Fortunato Ramos, cantor de la zona, que nos visitó también en la jornada del día de ayer en la cooperativa Frutti-Hortícola del Norte. Hemos dialogado también con Aldo Herrera, quien es uno de la lista que se va a estar presentando en lo que es las elecciones para el 9 de agosto en feria minorista. De la lista verde nos decía lo siguiente el señor Herrera. Mi nombre es Herrera Jorge y soy candidato a presidente por la lista verde, por una verdadera transparencia. Bueno, ¿cuáles son los integrantes en esta lista? Está vicepresidenta, está la señora Noemí Zubia, está secretaria la señora Susana Caiguara, está la señora tesorera, vendría a ser Zaira Ranzibia, protesorera Elsa Toro, ¿te sigo nombrando? Está también Loida Miranda, Victoria Arce, está la señora Quima, que no me quiero olvidar de ninguna, Juana Gallamullo, entre otros. Bien, ¿por qué los socios tendrían que elegirlos a ustedes? Porque tenemos proyectos verdaderos, netos, para acá, para la feria, porque realmente los proyectos que yo pretendo son cosas que se pueden cumplir, no es de otro mundo, simplemente son altavoces que son necesariamente para acá, para la feria. Hay veces un chico se pierde, tenemos que andar a las corridas tratando de buscar a la madre o al niño, o buscando al revés, a la madre del niño. Y a la vez necesitamos también, ¿por qué no? luces de emergencia. Se corta la luz, llega la fiesta y se corta la luz y no tenemos una luz, queda todo oscuro y quedamos a todas las derivas, porque en ese momento están los ladrones y qué hacemos si no tenemos una luz de emergencia ya, ya tendríamos que haberlo contado con los fondos que teníamos, ya tendríamos que haberlo hecho.